Qué onda chicos, bienvenidos a otro video en mi canal Ya tengo un chingo de tiempo que nos una, perdón Por mi actividad, pues tiempo de verano Y tengo muchas salidas y cosas que Pues no estoy tan activo En los juegos Pero bueno, de antemano muchas gracias a los que siguen aquí En especial a Leonardo Saludos amigos Ahorita un video rápido Estaba probando los RTX Shaders Para Minecraft Bedrock Y la verdad que te he sorprendido Está bien bonito Ya saben que Minecraft Bedrock es mi favorito O sea, Java tiene muchos Si lo quieras Pero la mayoría de mis amigos Es decir Juegan en Bedrock Así que eso no tiene comparación Mira, Vanilla RTX Normal Y tiene dos configuraciones Tiene esta la que cambia demasiado el look Y esta conserva el look original Solo con iluminación realística Y etc Lo que es, pues básicamente el RTX Pero lo mejor es este O sea, Default Entonces le vamos a dar a crear Para que vean lo que les estoy hablando Está bien bonito Además de que Por si sabían ya Si compras Minecraft Bedrock Compras al mismo tiempo O sea, ya no tienes que estar decidiendo Como antes cuál es mejor Y no sé qué Está chingón eso Que los dos estén juntos ahora Pero me gustó eso Y ahora con la nueva Mira, mira, mira Ya empezamos Mira esa eliminación O sea Es hermoso Mira los rayos Cómo se ven Es O sea Mira, 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 mira Esto es Minecraft Bedrock O sea, no me lo creo Y está bien optimizado Ni siquiera estoy usando Toda la potencia de mi PC Mira cómo salen los reflejos Es Hermosísimo Mira abajo del agua Aquí no es tan profundo Pero Cuando te vas al mar Los rayos se ven hermosos A ver si encuentro un mar Por aquí Pero acá Es una zona Mira, es que es hermoso O sea, aquí no le dan A ver si hay un palacio No, para la zona hay hielo Pero acá Es para acá Este Como les digo Es hermoso No, es súper O sea No, es que la Aquí hay un palacio De hielo Que hay un palacio De hielo 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 Vale, aquí Aquí hay río Aquí hay río Aquí hay río Aquí hay río Ahorita van a ver Lo que el norte del sestore She's at Bueno, ellos no son más grandes. Mira cómo se ve. Es... Algo que me gusta es que conserva la textura original del lago. Es lo que se ve más original. Mira los reflejos. Vamos a poner algo de cristal para que vea también qué bonito. De primera ya se puede observar. Mira esto. Mira el reflejo del sol. Es hermoso. Es una locura. Y ahí mira, tengo el cristal en la mano y mira cómo se ve el reflejo. O sea, todo es al instante en el reflejo. Es una hermosura. Ah, es una hermosura. Pero bueno, aquí dejo el video a mí. Solo quería mostrarles qué chinganza de esto. Ya los recomiendo. Y pues nada. Estoy emocionado de que cada día estamos más cerca de la realidad en los juegos. Y pues... Eso la verdad que es emocionante. Se vea hermoso. Bueno, chicos. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo.